No pierdas tu tiempo Le decían a Mario Con esa yeguita Pa' salir poniendo Sabía que sus líneas Eran garantía Por una maquila Que le regaló un viejo Rancho la cantera La cuadra tres compas Y allá por Jalisco La coqueta anda muy recio Tuvo dos carreras Y empezó perdiendo Cambiaron de cuadra Para ver si era el problema Y en manos del chico Se prendió la mora Le cambió su cuerpo Y le alteró sus venas Pasó poco tiempo Pa' que Mario Chávez Y su hijo Dylan Le amarraran más carreras Por falta su yoke Montó Pablo García Porque en la cantera Ya tenía un compromiso Contra el chocolate Se tocó en doscientas Era de la zona Un caballo muy temido Se le fue adelante Pero le hizo tierra Lo blanqueó en la raya Y robó a ojos vistos Pa' empezar el año La retan con la gitana Iba a estar muy bueno Ese duelo de damas Montaron al chino En los lomos de la coqueta Los de Cuadrajaui No pudieron hacer nada Fueron muchos cuerpos Que sacaron en la foto Se soltó la mora Era lo que le faltaba Y se va el saludo Para Paulino García Que se ha visto bien Enfierrado en los lomos De la coqueta Ya la conocían Los de la herradura Decían que la Lola Le venía a cortar su racha Pero la coqueta Venía como fiera Tuvo un buen descanso Y ya quería soltar sus patas No le aguantó el ritmo Se quedó la Lola Les metió un buen tiempo Que muy pocos esperaban Fueron dos carreras Contra el sicario Que aunque le dio blanco Le sobró mucho partido Ya la trae el chore Galopando a su pasito Y en cuadra tres compas La coqueta anda bien puesta Pa' los que pensaron Que sería tiempo perdido No saben que pueden conseguirlo Si lo intentan Tu dueño el chino Está en Lagos de Moreno Rancho la cantera La agenda se encuentra abierta Y esta es la tradición De mi tierra Mi copa Y espada El exclusivo Y arriba Se hace marcando El pulpa Y nos vamos Y si no hay gente De mi copa Y naciendo en barronares Y no se nos pierde A toda la racita Que es docente En la locura americana No se oye de su tierra Junta paisano Y baile el espíritu exclusivo Y no se oye de su tierra